buenos días a todas y a todos pues para comentar con ustedes hemos concluido nuestra junta de gobierno y coordinación política del Congreso del Estado el día veintiocho de julio del dos mil veintiuno y comentar con ustedes que del orden del día que de origen se había planteado se solicitó una modificación a este para incluir un punto sexto y recorrer el séptimo de asuntos generales este punto sexto se se determinó que es acuerdo con el que se aprueba el centro cultural aprendizaje y archivo histórico y para que se ha inaugurado en el mes de septiembre con la presidencia con la presencia de los tres poderes esto bueno pues para establecer la inauguración de nuestra biblioteca en el mes de septiembre y para concluir pues prácticamente los trabajos de esta sesenta y cuatro legislatura cosa que fue aprobada y se me dijo nuestro orden del día y dicho esto pues comentar con ustedes en el punto tercero del orden del día la corresponde dentro de la correspondencia recibida tuvimos la presentación del secretario de la comisión de administración donde nos presentó las transferencias y ajustes presupuestales correspondientes al mes de junio del veintiuno no hubo ninguna observación el maestro Ricardo Narváez secretario general del congreso también presentó el informe de actividades del mes de dos mil veintiuno y por otra parte también el director de asuntos jurídicos nos presentó el informe de todos los temas relacionados jurídicamente con en nuestro congreso por otro lado también de parte del maestro Sergio Rubén Morales Chagoyán encargado del despacho de la unidad de seguimiento y análisis de impacto legislativo solicitó la anuencia para llevar a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas y requerimientos de información a través de la plataforma nacional de transparencia a sujetos obligados a efecto de conocer a detalle cómo se ha llevado la práctica lo que ordena la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Guanajuato ello como parte de la metodología para la evaluación expós de la ley referida misma que contempla en su fase 2 el estudio de percepción ciudadana y en su fase 3 el estudio de eficiencia y eficacia asimismo remite una tarjeta informativa a toda esta junta de gobierno cosa que fue aprobada la solicitud por el maestro Sergio Rubén Morales por otro lado también la maestra María Fernanda Regín Gámez encargada de despacho del centro de estudios parlamentarios quien fue la encargada técnica de todo el viaje que se hizo a la ciudad de Chicago que si le quisiera pedir a nuestro equipo técnico presente el informe que se dio de esta visita en donde estuvieron participando estos diputados haciendo el comentario que sólo la junta de gobierno que participó y el presidente de la comisión de desarrollo económico así como la secretaria de la comisión del migrante fueron los gastos que por los que corrió a cuenta por parte del congreso del estado de Guanajuato quiero comentar con ustedes que fue un viaje donde fue muy intenso una gran cantidad de actividad de diferente índole aquí se presenta en la tabla del contenido del informe las actividades específicas que se realizaron reunión con el pues el representante de Chicago Aaron Ortiz representante migrante del congreso local allá de Chicago bueno aquí está básicamente todas las actividades que llevamos a cabo dentro de este viaje que lo pueden revisar y con todo este claridad está está este viaje que hicimos por otro lado también bueno pues ahorita estaremos viendo al final de este informe el gasto total que se llevó a cabo de este viaje ahí estamos en la escuela Harold Washington adelante adelante aquí una reunión con las cámaras de comercio de Chicago y de la Villita adelante tuvimos una reunión con unidades de crédito uniones de crédito ahí en casa Guanajuato la reunión también con la cónsul de México en Chicago como les digo una reunión pues intensa en la cantidad de actividades que llegamos a cabo allá en la zona de Chicago con la compañía pues obviamente del secretario del migrante del gobierno del estado y pues al final la reunión con legisladores y esta foto que también fuimos a conocer la biblioteca Harold Washington el aquí está el resumen de gastos vuelos hospedaje viáticos traslados que nos da la cantidad que se menciona ahí bien después de esta revisión de informe que se dio también tuvimos por parte del controlador interno Ángel Isidro Macías nos dio el informe del cumplimiento respecto a la presentación de la declaración patrimonial de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal en la versión actualizada del sistema declaranet del poder legislativo con gusto puedo decir que el 100% de los diputados presentaron las declaraciones lo que pues el objetivo es generar la transparencia de la rendición de cuentas que esto es parte importante de lo que abona al tema de la pues del buen desempeño del gobierno a través de la transparencia y la rendición de cuentas eso es en cuanto a lo que les puedo comentar de correspondencia recibida y le pasaríamos al punto número cuatro que es asuntos para tratar en la de diputación permanente le pediría yo al presidente de nuestro congreso que comentara lo que hasta el día de hoy y hasta esta hora tenemos un orden del día delante presidente tienes tu micrófono apagado presidente buenos días presidente y buenos días a todos los que siguen esta transmisión buenos días a todos pues por el momento los únicos puntos a tratar son los de los de estilo presidente esperemos que aquí al día de mañana previo la sesión surgiera algún otro pero por el momento lo que tenemos como orden del día es punto número uno lectura y en su caso aprobación del orden del día número dos lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de la diputación permanente celebrada el ocho de julio del año en curso número tres dar cuenta con las comunicaciones y correspondencias recibidas y finalmente punto número cuatro asuntos generales hasta el momento no hay más puntos a tratar en en la sesión de la promoción permanente del día de mañana esperemos que de aquí a mañana previo a la sesión pudiera surgir algún otro sería todo presidente gracias gracias solamente comentar también que esta sesión sería el día de mañana a las diez de la mañana en la permanente bien en el punto número cinco acuerdos en su caso en relación al desahogo de la audiencia correspondiente al incidente de continuidad de actuaciones promovidas por Oscar Edmundo Aguayo se dio trámite en punto número seis que ya les había comentado a el acuerdo por el que se aprueba el centro cultural aprendizaje y archivo histórico y para ser inaugurado como cierre de legislatura en el mes de septiembre con la presencia de los tres poderes fue aprobado por unanimidad y en el punto número siete de asuntos generales se comentaron dos temas vamos con motivo del tema del cierre de legislatura se dio el comentario vimos el comentario al respecto de la conformación del comité de transición no hay acuerdo todavía solamente vimos a conocer que este comité de transición está establecido en la ley orgánica del poder legislativo del estado de Guanajuato y establece el artículo número trece que a más tardar el veintiuno de septiembre se deberá de formar este comité de transición y en la ley para ejercicio y control de los recursos públicos del artículo cincuenta y uno y establece que el la legislatura saliente deberá de conformar este comité por tres diputados que serán esos tres diputados la primera mayoría este la segunda mayoría y en su caso y en la primera minoría y eso y el tercero será la segunda minoría y de la misma forma a la legislatura entrante estará conformado por esta condición tendremos que platicar con la legislatura entrante para definir estos temas y bueno pues la ley establece que hasta el veintiuno espero que podamos trabajar este tema un poco antes para cualquier situación que pudiera surgir o tener tiempo para resolverla ojalá que no tengamos ninguna y que salga todo de la mejor manera posible y también comentar con ustedes que en asuntos generales tratamos de vamos a definir en la siguiente junta de gobierno vamos a firmar un acuerdo con el tribunal estatal electoral para que sean oficiales las la información a través de firma electrónica y que esto agilice todos nuestros procesos administrativos jurídicos con el tribunal estatal electoral esto bueno pues este congreso se ha distribuido por ir a la vanguardia en todos este tipo de temas y este no será la excepción lo que nos permitirá el resto de esta legislatura y con todo cualquier cambio que pueda suscitarse pues poder hacerlo a través de la firma electrónica en términos generales esto es lo que vimos hoy en nuestra junta de gobierno agradezco la atención de todos ustedes que tengan un muy buen día muchas gracias y y y y Gracias por ver el video.